Aquí está, aquí está, genial, bueno, bueno, vamos a hacer honor al tiempo, ya que estamos grabando, acá yo aprieto para salir en vivo por Facebook, veamos, no tienes que enseñar a hacer eso, siempre ha sido un misterio. Acá hay una posibilidad, pero no estoy viendo, yo aprieto y no, me parece si aprieto, por lo menos está grabando. Ya estamos entonces, bueno, a los que ya han llegado, muchísimas gracias por estar, aquí estamos con Clara, con Clara Beleiro, estamos abriendo este espacio de supervisión para ICF Argentina. Clara, yo luego presento Paz, ¿nos querés contar algo? ¿Para qué estamos acá todos? ¿Para qué estamos acá todos? Los que estamos, que empezamos de a poquito, estilbando bajito como empiezan todos los movimientos, y es empezar a hacerlos hasta que ya tomen fuerza propia. Y lo que nos parece a quienes nos hemos formado como supervisores es que queremos compartir esta práctica, nos parece una práctica poderosa, que es importante para el desarrollo de nosotros como coaches, y que es importante para nuestros clientes. O sea, el impacto sistémico que tiene la supervisión lo sentimos como algo a compartir. Entonces, desde ese lugar creamos el espacio, arrancó por acá, por Argentina, podría haber arrancado en cualquier otro lugar, y el objetivo es compartirlo, y que como comentábamos recién con Paz, antes de arrancar, que le perdamos el miedo a eso de la supervisión, como que viene alguien por allá arriba, y que aprendamos a tener diálogos reflexivos con pares. Yo creo que ahí está la riqueza, y con un par que tiene herramientas profesionales para poder acompañarme en esa reflexión. Porque muchas veces con pares nos sentamos, pero termina siendo como la comparación de coaching y charla de café. Entonces le voy a trabajar con un supervisor con herramientas, como de los diferentes, con una mirada diferente, pero con una simetría en la reflexión. Así que bueno, para eso estamos acá, y para eso está Paz, la invitada Sandra la presentás. Bien. Y iniciamos. Bien, y en estos ciclos de supervisión tenemos el honor de haber invitado a personas que enseguida como Paz nos dijeron sí, así que para nosotros es un honor y te súper agradecemos Paz. Algunos de ustedes ya la conocen, porque ahí vi que saludaste con mucho cariño a María Paz, ¿sí? Entonces a ella son conocidas entre ustedes. Las Paz se juntan. Las Paz se juntan, es un espacio de Paz. Paz Zagal es chilena, es Master Coach Ontológica Acreditada de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, la FICOP, y también es Master Certified Coach de la Federación Internacional de Coaching de la ICF. Ella es especialista en educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, se reconoce educadora y experta en procesos de transformación humana. Paz lleva más de 18 años formando coaches en diversos países del mundo, creando programas de aprendizaje con visión innovadora. Desde el 2021 es socia fundadora de Whiteside, que es una consultora y escuela de formación y coaching. Ha sido la directora académica desde el 2012 hasta el 2021 de Newfield Network y es autora del libro Transformarte para Transformar, que voy a confesar que me llamó poderosamente el título y investigué y me encantó algo que leí, que en este libro Paz explora esas grandes preguntas fundamentales de nuestra disciplina. Así que Paz hagan bienvenida y un gusto compartir este espacio. Gracias, gracias Sandra, gracias Clara por esta invitación, me encanta estar acá conversando en familia. Yo 18 años, como decías ahí recién, Sandra formando coach, y me parece tan relevante que los coaches tengamos un acompañamiento desde la supervisión, desde otros espacios también, desde adquirir nuevos modelos, desde la mentoría, y desde la supervisión me parece clave, relevante, y fundamental, fundamental para para ser mejores coaches para nuestros clientes, y para tener un acompañamiento que es tan importante, el coaching puede ser una profesión, una disciplina muy sola, ¿sí? Entonces cuando tenemos con quién reflexionar, se nos expande el mundo del coaching, se nos expanden las posibilidades de intervención, se nos expande además nuestro bienestar, y eso también es importante, porque muchas veces nos encontramos con situaciones que decimos que hago, o con cosas que nos frustran, momentos en que decimos, llevo mucho tiempo con esta persona y siento que estamos estancados, o momentos en que digo, wow, ¿qué hago ante este dilema ético? O ¿qué hago ante esta situación donde siento que la energía de mi coaching me cuesta muchísimo, o de mi cliente? No soy capaz de de seguir adelante, me siento con barrera, o también donde quiero reflexionar con otros, sobre lo que hacemos los coaches, sobre lo que hago como coach, sobre lo que tú haces como coach, entonces tiene que ver con las dificultades que nos encontramos, con querer ampliar lo que hacemos, y también con reflexionar con otros, con un colega, con una colega, lo que hacemos, y sobre el coaching, sobre temáticas que cada día se hacen más relevantes en el coaching. Es cosa de mirar el mundo que estamos viviendo y decimos, estamos bien desafiados como seres humanos, y estamos bien desafiados como coaches también. Estamos bien desafiados los distintos roles que tenemos en la vida, personales, profesionales, y por lo tanto también, como coaches, estamos en ese mismo lugar. A veces los coaches nos vamos sintiendo medio súper hombres o súper mujeres. Hay una tendencia, a veces hay ciertos arquetipos que se presentan más, con mayor fuerza. Por lo tanto, los coaches tenemos que estar muy lucios, ilusias de lo que se presenta y los desafíos que tenemos. Yo tengo, le contaba a Clara y a Sandra, una presentación, voy a ir mostrando algunas imágenes, que tienen que ver con una mirada de la supervisión, que me parece integradora, y que tiene que ver con lo que hemos hecho por muchos años, desarrollando también el tema de la supervisión, y lo vamos conversando. A mí me encanta, y estamos todos los que estamos aquí invitados, sé que van a ver algunas personas viéndolos por Facebook, otros que van a ver la grabación, sin embargo, ojalá podamos, los que estamos aquí presentes, ir compartiendo reflexiones. ¿Bien? Excelente. Entonces voy a compartir ahora esta presentación, que me encanta, ¿sí? Voy a hacer algunas similitudes, ¿sí? Con lo que significa una conversación de supervisión, y con lo que significa una conversación de coaching, y por supuesto, con las diferencias que tienen. Entonces, una conversación es una conversación, y una conversación es circular, tiene, va pasando por distintos momentos, y se hace por lo menos entre dos o más personas, ¿verdad? Entonces, en esta conversación, que a mí me encanta esta imagen, es una conversación que no sabemos qué va a pasar, una conversación donde se entrelazan nuestras miradas, y donde estamos mirándonos frente a frente en una relación, igual que en el coaching, ¿verdad? Pero acá es una relación entre colegas simétrica, donde vamos a reflexionar juntos o juntas, donde vamos a a darnos vuelta, a darnos vuelta, porque será lo que necesitamos descubrir en esta maravillosa conversación, que seguramente no sabemos lo que va a pasar cuando partimos, pero seguramente vamos a llegar a un lugar inédito, maravilloso, y muy distinto a si esta reflexión lo hiciera yo sola o solo, ¿verdad? A si estuviera yo reflexionando conmigo mismo qué hago en esta situación, o cómo, o cómo amplío esta conversación de coaching. Entonces, una reflexión por lo menos entre dos personas, porque también hay supervisión grupal, que también, imagínense cómo se expande la mirada, pero al menos con dos personas, donde estamos en el mismo nivel, a la misma altura, y donde decimos reflexionemos sobre esta temática. Y eso es lo maravilloso de esta conversación. Entonces, ¿qué decimos de la supervisión? Aquí estoy poniéndolo de manera bien didáctica, ¿sí? Un aprendizaje reflexivo, colaborativo, y lo que busca el desarrollo continuo del coach. Ese es el objetivo principal de la supervisión, entre otros muchos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que lo que buscamos es generar un espacio de acompañamiento confidencial, seguro, contenedor. Y es distinto al coaching, porque aquí estamos en una conversación reflexiva, en una, en un co-hacer, que me encanta atraer ese dicho, ¿sí? Perdón, Matoré. Y lo que buscamos, por supuesto, es cómo ampliamos y mejoramos el acompañamiento de nuestros clientes, como ya lo he dicho. Estoy haciendo solo una gran introducción, ¿sí? Después entramos en algunos modelos. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un coach y un coachee que llevan un proceso de coaching. O hay un coach y un cliente, o varios clientes, por ejemplo, en el caso de un coaching de equipo. O acá hay una organización también, ¿verdad? En un proceso de transformación cultural, por ejemplo. Entonces, vamos a mirarlo así, un coach o un coachee, y este supervisor que se une a este sistema con el coach supervisado que está aquí en relación a su cliente, ¿verdad? Y lo que hacemos en la supervisión es, miremos juntos, desde tu mirada y desde tu mirada, ¿sí? Desde tu mirada como coach y desde mi mirada como supervisor, lo que está pasando en esta relación. ¿Estamos bien, Stey? Entonces, cuando miramos qué está pasando en esta relación, hay cosas que se repiten. En este sistema, hay varias cosas que empiezan a aparecer. Están las fuerzas transformadoras del coach y las fuerzas boicoteadoras del coach. Están las fuerzas transformadoras y las fuerzas conservadoras del cliente coachee. Están los aliados, ¿sí? Del coach o del cliente o del supervisor. O sea, son varias las fuerzas que empiezan a dar vuelta. Y lo que hacemos es mirar cuáles son las fuerzas transformadoras que aparecen en este sistema. O expansivas de este sistema. Porque, por supuesto, también vamos a identificar cuáles son las fuerzas que nos hacen mirar desde el mismo lugar. Esa es una de las bases de la transformación. Donde cuando hablamos de transformación humana. Es distinguir cuáles son las fuerzas que están presentes. Entonces, no solo entre el coach y el coachee o el cliente. Sino que también aquí entra este señor maravilloso que es el supervisor. ¿Sí? Y hay un precioso espacio con el que entra. Donde dice el yo supervisor. O el yo supervisora. ¿Verdad? ¿Quién estoy siendo yo? ¿En qué lugar? ¿Desde qué lugar estoy supervisando? Y eso es una de las bases. Distinguir en qué lugar, desde qué lugar, superviso una conversación. Y ya dijimos que hay algún lugar como decir, esto es una conversación colaborativa. Y ese es un gran lugar ya. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más y seguimos reflexionando. Entonces, hay un lugar emocional también del supervisor. Y aquí la pregunta es, ¿desde qué emocionalidad acompaña también un supervisor o una supervisora? Estoy hablando para ambos. Entonces, decimos por lo menos desde el asombro. Fundamental desde la humildad. Donde no le voy a decir al otro lo que tiene que hacer, sino que descubrimos juntos. Con la curiosidad también y con el coraje de sostener una conversación. Y también decimos que hay un espacio vulnerabilidad. Ahora, muchas veces hablamos que la supervisión es un espacio donde existe la vulnerabilidad de ambos, como coaches. Y aquí, lo que a mí me gusta decir y contestar esta pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Y algo base que podemos traer por lo menos ahora, es decir que cuando hay conexión, estoy evitando la vulnerabilidad. Si yo no estuviera conectada contigo o conectado contigo, lo que hago es, de cierta forma, dejarme afuera. Entonces, cuando ya me conecto en la conversación contigo, ya existe un espacio vulnerabilidad. Ahora, lo que tendríamos que mirar es qué significa conectarme con el otro. Pero por lo menos, dejemos eso asentado. Cuando hay conexión con el otro, ya existe un espacio vulnerabilidad donde yo entro en la conversación. Entonces, y también hay una presencia del supervisor que por lo menos necesita estar conectada, presente, atento, atenta y disponible en la conversación. O sea, la presencia del supervisor también es base. No solamente hablamos de presencia, que es relevante la presencia cuando hablamos del coach. También la presencia del supervisor es bien relevante en esta conversación. Y sabemos que podemos estar conectados, presentes, pero no conectados. Presentes, conectados, pero no atentos o atentas. Podemos estar presentes, conectados, atentas, pero no disponibles. O cerrados hacia el otro. Todo eso tiene que ver también con el espacio de la supervisión. ¿Cómo vamos, Tay? ¿Vamos bien? Muy bien. Bien, gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre coaching entonces y supervisión? Y aquí voy a ponerlo bien simple. Y ustedes, chicas, me dicen si quieren agregar algo más. En la supervisión distinguimos cuando son las áreas que necesita trabajar el coach. Y es el coach y las trabaja. ¿Sí? Lo pongo así de simple y sé que tiene mucho recoveco lo que estoy diciendo. Pero en una conversación de supervisión, el coach se ve a sí mismo en la relación con el coachee. O sea, se ve en su espacio profesional. ¿Verdad? Y en la relación con su coachee aparece, por supuesto, mucho de su ser. Y como aparece mucho de su ser, va a distinguir muchas cosas que seguramente necesita aprender y trabajar. Y eso lo puede hacer en un proceso de coaching. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión con respecto a eso? ¿Algo que quisieran decir, preguntar? Lo puse bien en simple, mi querida Sandra y Clara, pero estoy partiendo desde la base. ¿Sí? Me alegra verlo, Paz. No lo había pensado así, en este trabajar. Porque muchas veces el espacio de supervisión es tan rico que permite un nivel de conciencia diferente. Que ya es, ok, es esto. Pero el poder trabajarlo me parece interesante. Gracias. Súper. Y lo estoy diciendo, trabajarlo desde el coaching. Siempre. ¿Sí? Excelente. Bien. Todas estas son reflexiones mucho más amplias. ¿Sí? Las estoy poniendo bien como para que vayamos distinguiendo ciertas conversaciones que son claves dentro de la supervisión. Por ejemplo, distinguir qué es supervisión y distinguir qué es coaching al coach. Son dos caminos distintos, pero que en cierta forma están unidos porque ambos buscan la expansión, el crecimiento del coach, del coach que estamos siendo. ¿Bien? Desde distintos focos. Bien. Entonces, voy a distinguir algunos momentos base de la supervisión. ¿Y cuáles serían esos momentos? Y la gente que me conoce sabe que yo hablo muchas veces de los momentos del coaching y también hablo de los momentos de la supervisión. ¿Y por qué me gusta la palabra momento? Porque el momento es este momento presente, lo que estamos viviendo aquí justo ahora. No son ni etapas, ni pasos, ni un, dos, tres, cuatro, ni lo que se hace primero, segundo y tercero. Cuando hablo de momentos son momentos que se van entrelazando, que avanzamos, volvemos a retroceder, remiramos, pasamos de nuevo por los mismos lugares. Es como esa conversación que les ponía al inicio, llena de recovecos, de giros, de vueltas, que finalmente es lo que hace que cada conversación sea misteriosa, inédita, única. Entonces vamos a distinguir algunos momentos y vamos a ir mirándolo con algunos modelos. Entonces el primer momento que voy a poner una cosa metodológica que también es ¿Quién está siendo tu cliente o tu coachee? Y cuando decimos ¿Quién está siendo tu cliente o tu coachee? No solamente hablamos del contexto y del acuerdo que hizo el coach con su cliente, sino también decimos ¿Quién está? ¿Qué le adolece hoy día? ¿Qué lo hace venir a esta sesión con el coach? El supervisor lo que hace es invitar al coach a pasar por cada uno de estos momentos para ampliar su mirada del proceso que está llevando. Entonces lo primero que le preguntamos es ¿Quién está siendo tu cliente? Y aquí entonces miramos todo lo que trae tu cliente. ¿Cómo decía? ¿Cómo llegó el proceso? ¿Qué le inquieta? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo fue que se acercó a ti? ¿Cómo fueron los primeros encuentros? ¿Cuál es tu percepción de ese primer encuentro? En fin, ¿Dónde trabaja? No solamente son sensaciones, emocionalidades, sino también tienen que ver con datos concretos. ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su cargo? En fin, ¿Qué necesita trabajar? ¿Para qué te contrataron? Y además, no solamente para qué te contrataron, sino qué quiere trabajar y si eso va en la misma línea que para lo que te contrataron. ¿Qué es de su sponsor? En fin, ¿Verdad? ¿Cuál es la organización a la que pertenece? Hay otro momento que es ¿Quién está siendo como coach? Que es una pregunta base, ¿Verdad? También necesitamos saber ¿Quién está siendo tú como coach en relación a este cliente? Y eso también es central. Porque no necesariamente yo estoy siendo la misma persona con el mismo, con otros clientes, ¿Verdad? Hay algo que me gatilla un estar siendo aquí con este determinado cliente. Y aquí aparecen preguntas bellas como el ¿Para qué de la supervisión? El ¿Cómo quieres ser acompañado o acompañado en la supervisión? ¿Qué has hecho en estas intervenciones que has tenido con tu cliente? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Qué quieres reflexionar? ¿Cómo te quieres expandir en esta conversación? ¿Qué patrones tuyos quieres revisar? O sea, ¿Quién estás siendo tú como coach en relación con esta relación con el cliente? Que también está siendo alguien, ¿Verdad? En relación al coach. Y en relación a lo que le está pasando. Porque esto es bastante sistémico y lo vamos a ir viendo. Entonces este es un cuadrito que yo siempre tengo a la mano. Porque es maravilloso ver. Y sabemos que cuando hablamos de quién está siendo el coach. Y quién está siendo el coach o el cliente. No podemos dejar de ver que como seres humanos. Y este es sacado de un cuadro de Ken Wilber. Muchas veces, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Muchas veces hablamos y traemos cuando hablamos del coaching. Que integra todas las dimensiones del ser humano. La supervisión también necesita integrar a todas las dimensiones del ser humano. Entonces hablamos del mundo interior. De este ser observador. Como un ser relacionante. Que se relaciona con otro. Este ser actor. Que actúa. Que tiene comportamientos visibles con otro. El ser cultural. Que aparece de forma central dentro de la supervisión también. Cuál es la cultura del coach. Cuál es la cultura del coach. Y cuál está siendo la cultura. O el discurso cultural al que pertenece el supervisor. O sea, que está todo entrelazado. Y cuál es el ser social. Y aquí lo vamos a poner como en qué movimiento social estás inmerso hoy día. O sea, vemos al ser del coach, el ser del coachee y el ser del supervisor como seres integrales con todas las dimensiones, al menos descritas en este espacio. Y vamos a pasar a un tercer momento fundamental que es el lugar relacional entre el coach y el coachee. Entonces, ¿Quién está haciendo el cliente? ¿Quién está haciendo el coach? ¿Quién está haciendo o cómo es el lugar relacional que está teniendo el coach con su cliente o con su coachee? ¿Verdad? Y en este lugar relacional, y déjenme centrarme en este cuadrito que puse acá. Vamos a hablar del lugar relacional por lo menos desde qué corporalidad, qué emocionalidad y cuáles son los juicios, las conversaciones, los discursos que me aparecen en torno a un determinado contexto. En este caso, en torno a la persona que estoy acompañando el coach. ¿Verdad? Y nosotros decimos que ante distintos contextos, situaciones o personas, vamos ocupando distintos lugares relacionales. O sea, si yo pienso en el futuro, hay un lugar relacional que se me activa o que me gatilla. Hay juicios que me parecen una emocionalidad y una corporalidad, un lugar relacional. Si a mí me dicen tu padre, hay otro lugar relacional que se me activa. Si a mí me dicen el pasado, seguramente me aparezca alguna añoranza, otra emocionalidad, otra corporalidad, otro juicio. Si a mí me dicen tu cliente o tu coachee, este que trajiste a la situación, a la conversación de supervisión, se me va a activar otro lugar relacional, sobre todo si estoy teniendo algunas dificultades. Ahora, ¿qué hacemos en este momento? Es distinguir cuál es ese lugar relacional que se me activa a mí en relación a mi cliente. Y ojo, ¿cuál es el lugar relacional que se le activa a mi cliente en relación al quiebre que está teniendo? O a la situación que está enfrentando o a lo que está trabajando. O en relación a su organización. ¿Y saben qué más está presente aquí? El supervisor. Que se le está activando un lugar relacional particular en relación a lo que el coach le está contando de su cliente. Vamos bien, esto parece trabalengua, ¿verdad? Pero está muy bien. Vamos entendiendo, ¿sí? Entonces, el lugar relacional con el coachee es una conversación bellísima. Porque nosotros le empezamos a preguntar, ¿y qué juicios te han aparecido antes, durante y después de cada sesión? O juicios en general que te aparecen en torno a tu cliente. ¿Qué juicios te aparecen de ti? ¿Sí? En relación a cómo lo estás haciendo, a qué coach estás haciendo. Hay una temática aquí que voy a profundizar en un ratito más. ¿Qué heridas fundamentales se te gatillan en relación a tu cliente o a tu coachee? Ya entro en eso. Y a tu coachee en relación a su quiebre. ¿Cuál herida fundamental estás viendo de lo que le está apareciendo? ¿Sí? Por eso yo digo que está suficiente una mirada ontológica, entendiendo lo ontológico como la transformación del ser humano igual muy profunda. ¿Sí? ¿Qué patrones automáticos o de reacción se te gatillan frente a tu cliente? ¿Qué patrones automáticos se nos están gatillando en esta conversación? ¿Qué patrones automáticos están distinguiendo que se le gatille a tu cliente en relación a su organización, a su jefe, a lo que esté trabajando, a su liderazgo, a cumplir las metas, en fin. Hay muchos patrones que se empiezan a entrelazar aquí. ¿Cuáles son las dinámicas relacionales? Y aquí hay mapas preciosos para hacer, es un verdadero mapeo de las relaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las dinámicas relacionales que se están generando con tu cliente, que tu cliente está generando en su organización, o donde esté teniendo la conversación que está teniendo contigo, y cuál es la dinámica relacional que se está armando en nuestra conversación de supervisión? El nivel de conciencia es algo bellísimo que podemos traer también acá. Y ese es un modelo que ustedes saben que es profundo, que es amplio, y que también tiene que ver con poder ampliar la mirada de los coaches. ¿Cuáles son los personajes? Y este otro modelo, que vamos a distinguir también, protagónicos y ocultos del coach y el coachee. Y el modelo de los personajes, le vamos a traer un modelo precioso que tiene que ver con cuáles son aquellas formas que yo aprendí de relacionarme en ciertos contextos, y que siento que me daban buenos resultados. ¿Sí? Siempre adelante un personaje, por ejemplo, alguien que se hace cargo de todo, todo el tiempo, hay un personaje oculto, que es por ejemplo, el que si no me hago cargo de todo, todo el tiempo, no me van a querer o no voy a ser suficiente. Entonces, ¿ven? Siempre hay un personaje. Entonces, ¿cuál es el personaje protagónico que está apareciendo en esa relación con tu cliente, en tu relación, ¿sí? En su cliente con el que eres, en tu relación con tu cliente, y en esta relación de conversación que estamos teniendo acá. Y aquí una conversación bella. Muchas veces me ha pasado a estar haciendo supervisión, y le pregunto al coach que estoy supervisando, ¿qué personaje tuyo está apareciendo en esta conversación? Y me dice, uff, el que quiere mostrarse que sabe, ¿sí? Y muchas veces lo que aparece acá, y ustedes lo conocen porque son esos maravillosos procesos paralelos, y digo, ¿y este personaje te está apareciendo allá? Ahora, si vamos al personaje oculto, podemos decir, aquí está el que trata de mostrar que sabe, pero tiene una gran inseguridad, y allá también, en esa relación. Y esos son los lazos que empezamos a hacer, y esa es la magia de esto. Porque seguramente el sistema que aparece allá tiene que ver con algo que empieza a aparecer acá también en la conversación de supervisión. ¿Verdad? Entonces, el modelo de los personajes es un modelo precioso, que también traemos acá como un factor de descubrir todo el espacio. Si ven, me estoy centrando en este espacio, ¿verdad? En lo relacional, que me parece fundamental. Entonces, después, la emocionalidad y corporalidad que se gatilla el coach ante el coachee y el coachee ante el coach. ¿Qué emocionalidad se te gatilla con tu cliente? ¿Qué emocionalidad se le gatilla a tu cliente contigo? ¿Qué emocionalidad se te está gatillando ahora? ¿Qué emocionalidad al cliente le está apareciendo con la situación que están conversando, trabajando? ¿Sí? Y cómo esas emocionalidades se entrelazan. Y ese es un espacio bien bello también. Y cuando hablamos de corporalidad, recuerden que estamos llenos de dinámicas de movimiento. Por ejemplo, ¿qué tensión aparece? ¿Qué tensión corporal aparece en tu conversación con tu cliente? ¿Qué tensión corporal le aparece a tu cliente cuando te habla de su quiebre o de su situación que está trabajando? ¿Qué tensión corporal está apareciendo a ti en esta conversación ¿Qué disposiciones al movimiento? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo miras? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la mirada que te aparece en esa conversación? ¿Cuál es el ritmo que te aparece en esa conversación? A mí me pasaba conversar con un coach supervisado que me decía, mi cliente siempre está apurado. Y a mí me empieza a dar una ansiedad, me siento mi sensación en que me empiezo a acelerar en la conversación. Hay ritmos, ¿lo ves? Y la pregunta es, ¿y ese ritmo te sirve para acompañarlo? No, seguramente no, porque es el ritmo que el cliente o coach tiene en su dinámica diaria. Y que seguramente no le permite escuchar, ver algunas cosas que seguramente están provocándole los quiebres que le están provocando. Entonces, ¿cuáles son los ritmos? Hay clientes que viven en estacato, hay coaches que viven en estacato. Otros en fluido, otros en lírico, otros en tango, otros en bolero, otros en cumbia. Si miramos desde las músicas que tenemos, cada uno tiene música y ritmos distintos. Identificarlo nos puede dar un montón de herramientas para ver qué está pasando o cómo acompañamos a que esa relación de coaching sea mucho más expansiva, interesante, o a que esa conversación, esa reflexión que estás teniendo sobre alguna temática particular, se amplíe de posibilidades. Y miren lo que posee también aquí, que los vamos a entrar a mirar más paso a paso, que es el arquetipo. A mí me encanta preguntarles, ¿desde qué? Si yo te dijera, ¿desde qué arquetipo estás acompañando a este cliente, a este coachee? Me dicen desde el mago, desde el rey, desde el guerrero. ¿Sí? Han visto que a veces hacemos coaching desde el guerrero. Y vamos a guerrear en esta sesión. Y a veces lo que necesitamos es ser mago. O vamos bien resolutivos, con todas las armas ahí listas. Y en realidad lo que necesita ese cliente coachee es que estemos totalmente abiertos o flexibles y plásticos a acompañarlo a encontrar un nuevo lugar para ver lo que le está pasando. Entonces estamos llenos de modelo para ver esta relación. ¿Sí? Entonces tenemos quién está siendo el coach, quién está siendo el cliente, y cuál es el lugar relacional de este coach y cliente. Y estamos llenos de posibilidades para mirarlo. Y siempre acordándonos que tenemos mundo interior, exterior, colectivo e individual. Y que eso nos constituye. Entonces vamos a hacer un doble clic en algunas cosas. ¿Sí? Y este es el lugar relacional. Nosotros siempre estamos en el lugar relacional, o nuestra coherencia, siempre se activa en relación a algún aspecto de este mundo. Entonces siempre estamos en distintos lugares relacionales. En esta conversación seguramente vamos a ir pasando por distintos lugares relacionales. Y no siempre somos lúcios o lúcias de esos lugares relacionales. Y muchas veces los lugares relacionales, cuando los empezamos a ver, lo que nos empieza a pasar es que descubrimos que hay un lugar relacional que no me está sirviendo en este proceso o en esta relación con mi cliente. Y que necesito encontrar un nuevo lugar relacional. O sea, relacionarme con esta persona desde una nueva corporalidad, desde otra emocionalidad, o ampliar la emocionalidad, y desde otras conversaciones o juicios que estoy teniendo con respecto a lo que estoy haciendo y a mi cliente. ¿Algún comentario o algo? ¿Sigo? ¿Seguimos? Bien. Entonces, seguimos acá. Y no podemos dejar de ver, y aquí yo lo pongo como una nube, ¿sí? Que somos seres culturales e históricos. En este lugar relacional está apareciendo la cultura del cliente, la cultura del coach y del supervisor o supervisora. Y recuerden que la cultura finalmente es muchas veces la voz desde donde nos relacionamos con otra, la voz desde donde interactuamos. Y si no somos lúcidos a mirarlo, y por eso yo decía que aquí identificamos cuáles son esas voces que están actuando y que determinan el ser coach que estoy seando, porque parece que necesito trabajarlas. Entonces, cuando decimos que tenemos que mirar este lugar relacional desde la cultura, decimos que tenemos que tener evidenciado nuestro discurso histórico, nuestras emociones culturales, porque a mí se me puede activar una emoción cultural de acuerdo a quien tenga yo al frente como cliente. Es muy distinto si yo tengo a un hombre de 60 años que vive en Latinoamérica o que vive en Brasil y que trabaja en una organización, a si tengo a una persona que vive en Perú de 33 años o de 25 años que está entrando al mundo organizacional. O sea, la cultura, lo que yo juzgue de los otros, sin duda que está ahí. ¿Y cómo hacemos para acompañar a los coaches a disminuir la cantidad de sesgos que nos produce la cultura? Uno de los grandes y maravillosos aportes, a mi juicio de la supervisión, es eso. Es mirar cómo dejamos que la cultura a la que pertenecemos, que tiene un poder coercitivo enorme, que no la vemos muchas veces, no influye tanto en los procesos que estoy haciendo de coaching. Y las culturas también tienen dinámicas de movimiento que les son propias. Y esto me refería con los ritmos, con las tensiones, con las disposiciones. Entonces, cuando yo lo distingo en mi cultura, lo puedo distinguir en mi relación con mis clientes. Y el supervisor lo que hace es hacerle preguntas en torno a esto. Cuando yo le pregunto, ¿y qué juicio? Fíjate, ah, mira, y qué. Vamos preguntando, nos vamos reflexionando juntos de cómo la cultura que está teniendo está influyendo en este proceso. Y me voy poniendo yo también. ¿Sí? Y aquí aparece lo de los juicios, las creencias, en fin. Y las heridas fundamentales que se gatillan en la relación. Y aquí yo le quiero hacer un doble clic a lo que estaba hablando. En toda relación se me gatillan ciertas heridas fundamentales. A mí me encanta decir que en nuestra vida, por muy feliz que sea, vamos a tener algunas heriditas. ¿Sí? No porque nuestros padres las quisieron generar, y a veces inconscientemente sí lo han hecho, pero de todas formas se nos van a ir gatillando algunas heridas, porque tratamos de pertenecer y no nos sentíamos pertenecientes, porque nos cambiamos de país y nos sentimos solos, porque yo era distinto en mi clase y me empecé a sentir que yo era el excluido o la excluía, porque tengo otra manera de pensar. O sea, no hay forma en que no vayamos teniendo algunas heridas fundamentales. Y esas heridas, si no somos capaces de mirarlas, se nos van a aparecer en cualquier relación. Entonces, una pregunta bella que acompaña a la supervisión, o que puede acompañar a la supervisión, es decir, bueno, ¿y qué heridas te están apareciendo acá? Y las heridas nos llevan algunos comportamientos que nos permiten verlas. ¿Como cuáles? Ya mencioné algunos. Como decir, en esta relación no me estoy sintiendo suficiente. Ahora, mira, lo importante de esas heridas es que muchas veces se nos transforman en repertorios, en juegos y en personajes, en movías. Y en mi repertorio como coach. Entonces, si yo no me siento suficiente, empiezo a hacer algunas movías, y al final, para no parecer suficiente, pero al final ven que eso igual aparece. Si yo estoy actuando en una relación de coaching donde no me siento suficiente, de alguna forma se va a sentir en el proceso. Y en la supervisión lo podemos distinguir, cuando vemos el lugar relacional. Otra herida, esto no va a resultar. Otra, no me reconocen. Tengo que hacerlo perfecto. Imagínense partir una... Si yo identifico en esta sesión cada vez que me siento, es tan importante para mí este proceso que siento que tengo que hacerlo perfecto. Imagínense la tensión. La poco relajada que voy a terminar ese proceso. Se van a dar cuenta que no soy tan buena o buena. Yo la he escuchado mucho en supervisión. La comparación. En fin. Aquí hay otra. Yo puedo dar mi 110% o yo no soy capaz. Si digo que no, no me van a querer. Lo que tú digas. Yo no valgo, no merezco. Hay una cantidad de heridas fundamentales que se nos gatillan en las relaciones con los otros. Y como coaches también se nos gatillan. Por lo tanto, tenemos que estar muy lúcidos de eso. Y el acompañarnos a mirarlas es maravilloso. También los patrones automáticos de reacción. Y como decía al inicio, estamos llenos de patrones de reacción. Y cuando somos capaces de identificar nuestros patrones, y aquí yo voy a poner un modelo para identificar los patrones. Este es un modelo bastante lindo que se llama la molécula de las relaciones. Pero puede que en esta situación de coaching yo me esté yendo al evadir. O puede que me esté yendo al huir. O puede que me esté rindiendo. O puede que me esté oponiendo a mi cliente. Esto es uno de los patrones. Es un modelo de los patrones de reacción. Pero estamos llenos de patrones instalados. Que también, si los podemos ver, es absolutamente transformacional. Y por supuesto, van a ampliar mis posibilidades de intervención con mis clientes de manera espectacular. Porque es evidente, ¿verdad? Si yo actúo desde acá, voy a estar evadiendo hacer preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado escuchar de coaches como decir, yo sabía que tenía que preguntarle eso. Tenía unas ganas de decirle, pero no me atreví. ¿Sí? Entonces voy a ir y hago una vuelta, así como me voy por otro lado. Yo digo, ya, la próxima sesión lo hago, ¿sí? Y voy a hacer, y yo, y llevado, y he llevado. Y es muy bello verlo. Porque cuando lo veo, yo me puedo hacer trabajarlo, ¿sí? Lo distingo, lo trabajo. Hay veces, y me ha pasado también a mí en coaching, y muchas veces, acompañando supervisión, que hay muchas personas que hay un dicho que es como hacer gallito con el coaching. Lo he escuchado, que es como, empiezo a tener como una, ¿cómo se dice? Es como si tuviera una guerra de poder, que es con mi coaching. Así que él me dice una y yo le digo otra. O sea, estamos así, haciendo como, tú ganas, yo gano, tú ganas, yo gano, ¿sí? Ya estoy absolutamente en el patrón del oponerme al otro. Y esa relación, o esa forma de relacionarme seguramente no va a ser muy productiva, no va a ser muy importante. O yo podría distinguir que mi forma de relacionarme como coach, o reflexionar sobre otro, muchas veces desde la oposición, o muchas veces desde la evasión. O muchas veces desde el huir. Evito ciertas cosas, salgo arrancando, ¿sí? O muchas veces del rendirse. Es como decir, no, este proceso no, yo no, no, voy a dejar hasta aquí. También me ha pasado muchas veces de escucharlo, y también siento que muchas veces nos puede pasar en algún proceso. Como decir, no, 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 no hay, no hay, con esto yo no puedo. sin mirar que puede venir desde un patrón. ¿Verdad? Entonces hay un camino de integración, cuando logro un flujo bastante más bello y fluido, y por eso traigo este modelo que muchos conocen, ¿verdad? Que tiene que ver con el acoger, comprender, resolver, y el consolidar un proceso de coaching. Otro modelo maravilloso, y esto a mí me encanta, cuando empezamos a mirar las luces, sombras y tentaciones, ¿sí? Que aparecen del coach, del coachee y del supervisor. Coach, cliento, supervisor, ¿sí? Porque nosotros tenemos que estar lucios también. Y cuando, y hay distintas formas de llamarle, hay luces, tenemos muchas luces, y las sombras generalmente son sombras para nosotros. A veces nos pueden aparecer conversaciones de envidia, conversaciones de, pero nos tiene que ver, acuérdense que cuando aparece la conversación de sombras, cuando, y aquí en la supervisión hay un elemento tan potente también, cuando está yendo de juicios el coach sobre su cliente, nosotros cuando le mostramos el espejo, le decimos, ¿qué de tu cliente estás viendo en ti? Porque por algo te gatilla eso. Ahí aparece como reflejar esta sombra que yo veo en el otro, pero que en realidad la necesito ver en mí. Y eso también es un espacio muy expansivo. Y las tentaciones a mí es una palabra y una distinción que me encanta, que son, que ganas de hacer esto, que ganas de decirle, son todas esas cosas, ¿sí? que nos van llevando muchas veces a no estar desde el lugar del coach, que es un lugar de servicio, de compasión, de posibilidades, pero que nos hace tremendamente humanos. Si todo esto que yo estoy diciendo es como evidenciar que somos tan humanos los coaches, y que por lo tanto en la supervisión encontramos un espacio importante de crecimiento para nosotros también, con lo que vamos distinguiendo que me pasa en un proceso o en varios procesos, que se me empiezan a repetir algunas situaciones en los procesos de coaching. O con algunas temáticas, que es lo que hablábamos antes, Sandra y Clara, y temáticas que yo necesito reflexionar, porque algo me pasa, ¿sí? Incluso la dificultad ante ciertos dilemas éticos, no siempre, no todos tenemos la misma dificultad ante los dilemas éticos, para una persona es dificultad, para la otra puede no serlo, y puede ser de claridad absoluta, pero ahí aparece mucho nuestro ser, qué dificultades te aparecen, o qué dilemas éticos te aparecen en la relación de coaching, y qué tiene que ver con el ser que está haciendo. Ya es muy bello también verlo, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Entonces, ya aparecen, por supuesto, todos los procesos, que estos son términos prestados de psicología, pero más que nada tienen que ver a quién te recuerda a tu cliente, a quien tú le recuerdas a tu cliente, en la supervisión también, tú a quien me recuerdas, en fin, ¿verdad? Como supervisor, a quien me recuerda a esta persona. A mí me encanta este ejemplo, que siempre lo damos, y que yo creo que ustedes lo han escuchado, que cuando estoy frente a mi cliente, o mi coachee, no estoy solo frente a mi cliente y mi coachee, estoy frente a todas las personas que me recuerdan a mi cliente y mi coachee también. Y si me recuerda a mi ex marido, qué pena, porque si tuve una buena, mala relación, eso va a estar teñido ahí. Entonces, necesito transparentarlo, al menos en mí, en mí darme cuenta, y también para el cliente, yo no estoy solo yo, estoy también a todas las personas que les recuerdo, a las personas que les recuerdan mi energía, en fin. Entonces, esto es tan sistémico, tan amplio, ¿verdad? Y como decía, a los arquetipos, también, como modelo. Hay un modelo bellísimo, que son los arquetipos de la transformación, y es ver en qué momento está tu cliente, ¿sí? Está en el inocente, está en el buscador, hay modelos preciosos también, que podemos poner al servicio de la supervisión. Hay un momento cuatro que es maravilloso, recuerden que estos momentos yo los distingo, solo para que los vayamos conversando, ¿sí? Que son los sistemas presentes, y sus puntos de convergencia o divergencia, pueden ser también, ¿verdad? Entonces, está lleno de sistemas, y acá por lo menos hay algún, ¿verdad? Está el supervisor con su sistema, está el cliente, el coach supervisado con su sistema, y está el coachee o cliente con su sistema, ¿verdad? Está el sistema que rodea la conversación de supervisión, está el sistema que rodea la conversación de coaching, y está todo el entorno que rodea todo esto que está pasando acá, ¿sí? Y por eso el sistema tenemos que tenerlo tan presente en la conversación, tiene que estar. ¿Sí? Y los sistemas, cuando nosotros analizamos los sistemas, podemos empezar a ver que son como estas muñecas, ¿verdad? Que siempre hay un sistema entre otros, y mientras más distinguamos de los sistemas, más amplio podemos llevar, más, más, más podemos distinguir. Entonces, aquí hay ciertas preguntas, ¿verdad? los sistemas de los que formo parte y que influyen en mí, los sistemas que puedo ver y que se me dificulta ver, y cómo veo los sistemas de los que soy parte. Y así, ¿ven qué decir? Miramos los sistemas, podríamos hacer una lista enorme de preguntas que podríamos tener para observar, para reflexionar lo que está pasando. Entonces, ver los sistemas es algo maravilloso. Y un sistema necesita incluir el ser social que estoy siendo en ese momento también. Y eso tiene que ver con cuáles son los movimientos sociales a los que estamos perteneciendo en este momento histórico en que estamos teniendo la conversación. Y hoy día aparece el tema de la inclusión, de la diversidad, que es un movimiento social muy importante. Si ustedes hoy día trabajan en una organización, seguramente estos temas no están fuera. Al menos a mí, en todas las organizaciones, o los coaches en ejecutivo que estoy acompañando, haciendo los procesos en organizaciones, este tema es central. Por lo tanto, no puede ser un tema que quede aparte de la supervisión, o que no se incluya. Porque está haciendo el sistema una conversación muy amplia. Pero fíjense, movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen que ver con lo que está pasando también en los sistemas. Pero ¿cuáles son los movimientos que generan esos sistemas? Por ejemplo, la temática de las armas en Estados Unidos. No es algo que quede afuera de la conversación. Si yo estoy trabajando con un cliente que está habitando en ese espacio. Y así podríamos ir viendo temáticas en cada uno de los lugares donde estamos. Entonces somos seres sociales, culturales, y también son parte del sistema. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Ustedes vieron, Sandra? Claro que yo me podría largar a hablar. Eternamente podría seguir. Hola Gerardo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien y fascinado con la claridad de lo que estás presentando. Me encantó. Gracias. Hoy sí, totalmente. Un honor, un honor. Un parto. Hola, Elcira. ¿Cómo estás? Muy capaz. Aquí encantada escuchándote. Aunque llegué un poquito tarde, pero encantada de escucharte. Qué bueno, Elcira. Qué gusto verte otra vez. Bien. Gracias. Seguimos entonces. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan diez minutos. Así que donde vos consideres y también bienvenidas a todas las preguntas. Para mí está siendo tan claro y tan rico y nutritivo lo que estoy escuchando, que es un placer. Así que muchísimas gracias, Paz. Gracias, Sandra. Voy a mostrarles dos cosas más y cerramos y dejamos para preguntar si es que aparece alguna pregunta. Entonces, el sistema social. Y cuando yo hago este camino, en supervisión, ¿verdad? Vemos el ser, quién está siendo el coche y cliente. Quién estoy siendo yo. Quién está siendo también el supervisor en ese espacio. Porque si ven, todo el tiempo está involucrado en la conversación. Como sistema. Como en todos los modelos que hemos visto como para observar y ampliar quién estamos siendo. Miramos la cultura, en fin. Y miramos, y lo que nos hemos enfocado ahora, es el lugar relacional entre el coach, el coachee y el supervisor. ¿Verdad? Entonces, lo que empieza a pasar luego de hacer este recorrido en mi conversación de supervisión, es que empiezo a descubrir no solamente distintos lugares de intervención o distintas formas de intervenir con mi cliente, sino que lo que buscamos que empiece a pasar es encontrar un nuevo lugar relacional que me va a permitir encontrar nuevas intervenciones. Y cuando hablamos de ese nuevo lugar relacional, me refiero a nuevas emocionalidades, a descubrir la cultura, los discursos históricos que están dando vuelta, a descubrir las dinámicas de movimiento, a descubrir los discursos, lo social que está rodeándonos, a descubrir los patrones, los personajes. Y cuando descubro todo eso, puedo encontrar un nuevo lugar relacional para esta relación de coaching en particular. Y que seguramente me va a permitir que mis otras relaciones de coaching, después de la supervisión o acompañado de la supervisión, y de este observar una supervisión, está haciendo esto, ¿verdad? Me va a permitir también tener una mirada mucho más amplia como coach. Entonces buscamos un nuevo lugar relacional que sin duda me va a permitir otro tipo de intervenciones y otro tipo de acompañamiento. No es que haya estado mal en la anterior, pero sin duda me va a poder expandir lo que ya estaba haciendo. Y cuando tengo un nuevo lugar relacional, aparece otra conversación que yo puedo acompañar en la supervisión y bajo mi mirada encontrar nuevas prácticas, acciones y posibilidades de intervención con el coachee, pero también a detectar un aprendizaje y un camino de recurrencia para el coach, para el supervisor y para el cliente. ¿Ven que esto es? Vamos todos juntos, ¿sí? Entonces seguramente el supervisor va a encontrar, va a descubrir mucho para sí. Pero también el coach. Y ese coach lo que va a poder hacer es un camino de recurrencia para trabajar, por ejemplo, esos juicios maestros o ese personaje que le está apareciendo o esa herida fundamental que le está apareciendo. De nuevo, distingo en la supervisión y lo trabajo en el coaching. ¿Sí? Y cuando hago este camino, sin duda voy a poder ser un mejor coach para mis clientes y sin duda quizás mi cliente va a poder tener mayores posibilidades en su organización. y sin duda también podemos ir haciendo que nuestra profesión vaya ampliándose. Entonces, fue un viaje, ¿sí? Tenía muchas ganas de invitarlos a este camino de estos siete momentos, así como diciendo, ya, son momentos que seguramente se pueden dividir en otros momentos, en submomentos, y que tiene que ver con una mirada bastante transformacional de los que vamos siendo cuando nos atrevemos a mirarnos como coach. Yo partí diciendo que muchas veces, y lo conversábamos aquí con Sandra y Clara, que la supervisión todavía está siendo una palabra que nos asusta a los coaches, o que asusta a muchos coaches. A mí hoy día ya no me asusta para nada, pero que nos puede asustar, que todavía la sensación es como si hubiera una relación de autoridad cuando hablamos de supervisión, ¿verdad? Y la verdad es que una reflexión que nos puede expandir e invitarnos a mucha transformación como coach y como seres humanos. Entonces, sin duda también aporta el bienestar de nosotros como personas y también a la efectividad que estamos teniendo como coach. Y eso yo creo que es una invitación enorme que hace la supervisión. Por eso yo digo a todos los coaches siempre, no se pierdan la posibilidad de ser acompañados en la supervisión. Hay muchas distinciones que podríamos agregar en la supervisión grupal, porque ahí empiezan las dinámicas relacionales, se expanden de una manera enorme y son bellísimas. Y todos los elementos que hablamos aquí también aparecen, y muchos más también. Esa fue mi invitación, quería Sandra y Clara, y súper abierta ahora a escucharlos, a poder ver si tienen alguna reflexión más. Muchísimas gracias, Paz. Escuchamos si alguien tiene preguntas, comentarios. No solamente decir que cuando recién dijiste, en este viaje al que nos invitaste, este espacio para abrir mi vulnerabilidad y reconocerme que en cada uno de esos juicios, de no soy suficiente, no puedo, o de poner en el otro esto de a quien me recuerda. Pues bien, sentí cada uno de los momentos de tu viaje. Así que muchísimas gracias, Paz. Y reconocer que como coaches no estamos solos, estamos con supervisores que están ahí atentos, atentos a escucharnos y acompañarnos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Y lo maravilloso es que ahora las asociaciones también, me parece tan bello, que estemos ahí como un grupo grande, gente involucrada en que esto se pueda expandir y mostrar su relevancia. A mí me parece bellísimo. Por eso les agradecí tanto su invitación y dije, ya, inmediatamente. No me insistieron nada. Yo ya estaba ya aquí feliz. Nos has hecho un regalo de un viaje hermoso, sinceramente. Yo vi manos, pero no llegué a ver si eran aplausos, simplemente, o alguna mano levantada con alguna pregunta para Paz antes de que cerremos. Así que si levantan manito otra vez, Eduardo. Ahí está. Hola a todas y a todos. Feliz de escuchar a Paz. Yo estoy desde Ñuñoa, Santiago, acá en Chile. Estamos cerquita. Sí, parece, sí. Me resoné tanto con la potencia que tiene la supervisión y el ser acompañados. Y en algún momento me detuve respecto de la emocionalidad del supervisor o la supervisora. Yo recuerdo, porque esto también es aprendizaje bellísimo, porque cuando yo escucho a Paz, me conecta con una emoción maravillosa que es la emoción predilecta para poder, en general, los seres humanos aprender, que es la ternura. Es una emoción maravillosa desde donde me encanta estar y aprender desde ese lugar que me hace sentirme seguro. Entonces, cuando estaba en este proceso de construirme como coach, le ponía al menos yo tanto acento a la emocionalidad, sobre todo cuando a veces esa emocionalidad va acompañada con declaraciones como esto es coaching, esto no es coaching. Esos absolutos arratos a mí me asustaban en un momento y sobre todo porque me pasaba que cuando me llegaban estos juicios, me sentía torpe, me sentía no fluyendo, la supervisión me sentía no pleno y por tanto, esto como diríamos en Chile, maniado, como amarrado, como no fluyendo y por tanto, es como cuando está ahí la emoción de la desconfianza, apretado, como comprimido, desde unos ojos, unos oídos que te están atentamente, comillas, juzgando y que yo entiendo que tenía mucho que ver con mi observador. Por cierto, no estoy entregando eso, pero me parece tan potente, sobre todo cuando en estos años, yo me certificé en el 2012 cuando Paz estaba liderando aquello y para mí era siempre un regalo verte y escucharte, porque me conectabas nuevamente con puedo soltarme, me puedo chasconear, me puedo equivocar, me puedo ir por el lado oscuro de la fuerza porque no me va a pasar nada y está bien en este descubrirme. Entonces, yo me quiero detener ahí porque me parece demasiado, demasiado significativo y porque sobre todo en mis años posteriores de ejercicio, particularmente desde el coaching ejecutivo, muchos de mis coaches clientes me han desafiado harto y me decían a ver, Eduardo, me dicen, en conversaciones fuera de las sesiones de coaching, ¿no? Yo entiendo que el coaching está al servicio nuestro y no lo contrario y por tanto, si tú tienes una experiencia como directivo de recursos humanos antes de, mentorízame también, es como chasconeate un poco, si podemos tener una mixtura entre el coaching y el mentor y dame algunas pistas porque de tanta pregunta me dejas más, a veces me pierdo yo. Y ahí hay que estar muy atento y agudo y tener mucha conciencia para, comillas, no pisar el palito y entrar en el mismo baile, en el mismo juego, en la misma música. Pero solo quería traer esa reflexión porque me parecen bellos aprendizajes y me vuelves como a resituar en ese momento cuando yo empecé a acercarme al mundo del coaching y cómo tú me conectabas con la tenura y cómo eso me permitía a mí fluir. Caso contrario, me sentía siempre torpe y sintiendo que las preguntas no me llegaban para acompañar a un otro. Eso. Gracias, gracias Eduardo. Andrés, estás también con tu manito levantada. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Entré un poquito más tarde. Primero quería felicitar a Paz, me gustó muchísimo como lo presentó de una forma que no lo había escuchado y me pareció muy abarcativo, sistémico, es decir, la supervisión vista como lo que abarca, como el horizonte de todos los sistemas que están fluyendo y genial como el momento 3, desde la conexión y desde la relación, puede unir todos los sistemas a través de los distintos momentos en que el coach se relaciona con el supervisor, con el coach, el coach con el cliente, y cómo eso lleva al vínculo y el vínculo a la vulnerabilidad. Entonces, es como que desde el punto de vista sistémico, nunca lo había escuchado con la relevancia y el tiempo que le dedicó al momento 3. Es decir, como que desde ahí conectó todo el sistema, es decir, como que sin esa situación que tiene que ver con qué relación tiene esto con esto, como el movimiento o el primer paso, como que el primer paso uno lo tiene que dar a través de una relación y en la medida que se pone en marcha, se empieza a dar esta dinámica del sistema. Así que el bienvenido sea y muy lindo que todo esto se dé en una conversación con un cliente, que todas estas cosas aparezcan y uno las pueda ir reconociendo cada vez mejor. Gracias. Gracias, Andrés. Y ya estamos, como que nos quedaríamos toda la noche, tarde, conversando con Paz, y ya estamos sobre la hora de nuestro encuentro. Así que si hay algún comentario o alguna breve que tengan ganas de compartir con Paz, o alguna pregunta que nos dejen ahí dando vueltas. Sunki, estás con la mano levantada, ¿quién es a ver? Sí, Sunki es uno, dale. Sí. Hola Paz, un gusto escucharte. Y me quedo retumbando, ¿qué papel juega la intuición en la supervisión? Ay, qué lindo que lo trajiste. Perdón, Sunki, no te interrumpí, porque me apasiona esa conversación. No, era así cortita y simple, a ver qué parte juega la intuición en la supervisión, esa era mi pregunta. A mí me encanta, creo que tiene que ver con cuando hablamos del mundo interior y exterior, cuando hablamos del mundo interior individual, y de cierta forma también colectivo, yo creo que ahí están todo lo que nos constituye. Cuando yo hablo del mundo interior, me refiero a la emocionalidad, a lo que nos llena de sentido y a lo que no, a escuchar esas voces que quizás racionalmente no las escucharíamos, y a escuchar estos saberes que vienen desde la intuición. Yo creo, y yo creo que muchos de ustedes lo comparten, que la intuición siempre tiene que estar presente, son esas como, aquí decimos, nosotros tengo una corazonada, algo me dice mi guata, como decimos acá en Chile, ¿sí? ¿Verdad, Eduardo? Entonces, como decir, escuchemos un lugar que no tiene mucho, y, por supuesto, en la supervisión y en el coaching, yo creo que es fundamental no ponerlo nunca a nuestra intuición como una verdad, sino siempre como una pregunta, que viene desde mi observador. Se la puedo regalar al otro como una imagen, como una pregunta, como algo que estoy sintiendo, que me está pasando. Yo creo que es poner parte de nuestro mundo interior al servicio del otro, y eso, mis sensaciones que tiene que estar presente. Qué linda pregunta, me encanta. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Paz. Contarles a todos que esto queda en la videoteca de ICF Argentina, entonces, como lo que con Clara buscamos, tanto como Gerardo, Paz, Arsira, el mismo Andrés, que somos de este movimiento que queremos poner a la supervisión en un espacio que sea óptimo para conocerlo a todos. Entonces, podemos invitar a las personas que ingresen ya a partir de mañana a la videoteca de ICF Argentina para volver a ver este hermoso regalo que nos has hecho Paz. Así que, un abrazo a todos, un abrazo colectivo a todas estas personas que estamos. Los aplaudo, y gracias, Clara. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Paz, por un momento hermoso. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Están saliendo.